En el recono de los bosques del Pirineo o del Campánico, hace cientos, yo diría que de miles de años, que el hombre sueña con volar. ¿Cuántas veces el hombre mirando a los pájaros o ha pensado? Me llegan unas imágenes llenas de fogonazos, de luces, de colores. Me llega la música de Antonio García Abril. Cuando empezaba el hombre de la tierra, se hacía un silencio natural, casi sagrado, que permitía que el mensaje entrara suavecito y de manera directa. Yo creo que la sintonía del inicio era una clara llamada con los tambores, casi como el tam-tam de la tribu para reunirse alrededor del fuego, para escuchar al chamán. Eran mensajes profundos, atemporales y muy humanos. Yo creo que Félix cambió la mentalidad de Un País en Cielo. No solamente envenenamos a los animales, no solamente destruimos la armonía de la primavera, destruimos nuestra propia cultura. Cambió a la sociedad española en el sentido de hacerla más culta, más parecida a las sociedades europeas en relación con su propia naturaleza. El medio ambiente está compuesto por todo cuanto constituye el entorno del hombre. Está compuesto por la atmósfera que ensuciamos con el humo de nuestras chimeneas y de los tubos de escape de nuestros automóviles. Está formado por el agua que manchamos con los fondos de los petroleros y de otros elementos y los desechos de las fábricas. Está formado por las hierbas y por los árboles que muchas veces talamos sin pensar en sustituirles rápidamente por otros. No es malo, no es malo que en este país que hasta hace poco apedreaba a los perros, martirizaba a los gatos, se comía a los pájaros, se haya despertado de pronto este amor por los animales. Ni que gracias a Rodríguez de la Fuente los niños españoles sepan de los hábitos sexuales, de los osos hormigueros o de la propensión al constipado de las jirafas o de las tremendas jaquecas de los peces de colores. En ese archivo hay de todo, hay de todo, hay documentación, hay cartas y mucha correspondencia con sus públicos. Tiene un valor histórico incalculable, absolutamente incalculable. Es parte de la historia de este país. Apreciado doctor, soy una gran admiradora de su charla... Un amigo ha encontrado en el campo un águila real herida de una perdigonada. Puede acabar disecada, por eso espero sus urgentes noticias. En términos deportivos, soy un gran hincha, como si se tratara de un Barcelona-Real Madrid. En el colegio, grandes y chicos le siguen con mucha atención... Se suele decir que él influyó en que después de su obra mucha gente se hicieron biólogos. Yo soy biólogo y soy de aquella época y a mí me gustaban mucho los programas de Félix Ruy de la Fuente. Querido doctor Rodríguez de la Fuente, la naturaleza en España es muy bonita y es una pena que... Estimado amigo, soy un niño de 12 años que me gustan mucho los animales y me gustaría hacer su oficio. Pero yo me armo un lío porque no sé lo que es, si naturalista, zoologo o biólogo o veterinario. Estimado Félix, y digo estimado porque es de la forma que usted se expresa en las conferencias de RTVE, en las cuales dice que le hablen los niños de tú a tú. Y siendo yo uno de ellos, es por lo que le agradecería que me enviase una foto suya. Yo veo todos los viernes el hombre y la tierra. Doctor, haga usted todo lo posible para evitarlo. Me hago también la colección de fauna. Y como no sé qué más decirle, se despide usted, Alberto. Agradeciéndoselo de antemano, esperando recibirla pronto. Se despide usted. Y de televisión ya traía esa cosa entera de cartas. Y me tocaba yo leerlas todas. Sí, porque lo de los niños era... Mira, 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 todas son cartas de niños, mira, con más dibujos. Pero hay una, en concreto aquí, de un chico que se llama Andrés. Mira, mira el dibujo, un dibujo de unos leones. Bueno, bueno. Y luego además le hace un retraso también a Félix. Y está además la respuesta que le dio tu padre. ¿Qué le contesta? Dice, a ver, con gran retraso ha llegado a mi mano tu cariñosa carta y el bonito dibujo que me has hecho. Creo que dada tu afición a la naturaleza y tu facilidad para el dibujo, podrías hacer una gran carrera como naturalista y dibujante de animales. Llegaba la hora del programa y por lo menos mis padres y yo nos sentábamos delante del televisor. Era casi como un ritual, ¿no? Claro, luego todas esas imágenes se me quedaban grabadas y o bien después o bien al día siguiente, porque ya nos mandaban a acostar, pues dibujaba lo que había visto. Y bueno, pues eso, claro, llamó la atención de mis padres y buscaron la forma de hacérselo llegar al propio Félix. Pues imagínate, te dicen que vas a conocer a tu artista favorito o a tu actor favorito. Bueno, pues en aquella época para mí era más o menos lo mismo. Claro, en aquel momento, en aquel encuentro, él me entregó en mano una carta explicándome un poco cómo le habían gustado los dibujos. Yo ya quería ser ilustrador, pero después de haber hablado con él, pues con mucho más ahínco. Y yo querría decirles que brindo desde aquí, sobre todo con los niños del programa del Planeta Azul, para que sigamos siendo todos amigos, verdaderamente amigos, de nuestros amigos los animales. Pensaba que los jóvenes, con la fuerza de la juventud, el día de mañana se dejarían de tantas palabras y pasarían a los hechos. Siempre trato muchas veces, no sé si esto lo sufren los mayores, de hablar en un idioma que puedan comprender todas las generaciones, hasta las más tiernas generaciones. Nuestro objetivo inmediato es el de sembrar esa semilla necesaria, precisa, para que el hombre del futuro comprenda, conozca, quiera y defienda al planeta en que vive, al planeta azul. Él realmente yo creo que lo que le movía era elevar el nivel cultural de conocimiento y de educación y despertar conciencias, ¿no? Era un agitador de conciencias. Feli Rodríguez de la Fuente practicaba la trofalaxia. La trofalaxia es lo que hacen los insectos sociales para sincronizar sus enormes comunidades de millones de seres. Estamos constantemente sometidos a una trofalaxia intelectual. Ustedes y yo ahora. Ustedes me estimulan con su presencia y yo les hablo de algo que he aprendido escuchándolo a otros o leyéndolo de lo que otros han escrito. Y Félix nos hacía el boca a boca y nos incorporaba esa hormona social sin darnos cuenta. Pero ya todo el mundo empezaba a hablar de, oye, no mates esa culebra que va a venir el Icona, ¿no? El famoso Icona, ¿no? Su intención funciona porque evidentemente crea activistas desde el punto de vista de crear una conciencia sobre la necesidad de relacionarse con la naturaleza y con el medio y con el entorno de otro modo. Entonces, poco a poco va diseñando un discurso que consigue, él consigue hacer ese discurso a través de múltiples plataformas y formatos. Y eso es lo que hoy en día, en el mundo en el que vivimos hoy, llamamos transmedia. Hay niños que le escriben y dicen, veo tus programas de la televisión, escucho tus programas de radio, leo tus libros, la enciclopedia, las enciclopedias, los cómics. A mí me parece que el auténtico Félix, y por lo menos a mí el que más me llega, es el de la radio. La aventura de la vida. Buenas noches, amigos míos. En la radio, en Radio Nacional de España, en tiempo franquista, descubres a un Félix innovador, a un Félix crítico con el sistema, y a un Félix que va más allá de los pajaritos, las mariposas y los lobitos. Y si se quiere sobrevivir, si se quiere tener éxito en el planeta Tierra como individuo o como especie, no hay más remedio que tener éxito en esta frase de comer a otro y no ser comido por nadie. Había un líder espiritual, tío guapo, potente, valiente, que lo que contaba era maravilloso, era tan maravilloso que nos hacía crecer y creer en los seres humanos. Queridos lindes, queridos Boy Scouts, queridos niños de la OGE, estoy verdaderamente emocionado y verdaderamente contento por encontrarme con vosotros. Estamos bajo la lluvia, pero estamos... Lanza Adena en 1968, ¿no? La primera asociación conservacionista después de la SEU. Adena llega en un año a 30.000, básicamente todo niños, ¿no? Eso eran cifras en la España de Franco, donde el asociacionismo y todo lo que fuera instituciones privadas estaban hasta prohibidas, ¿no? Te vinculaba a ti con la conservación. Pues evidentemente era esa parte de proselitismo que Feliz adosaba a su obra. Y cuando mi tía Carmen, que en paz descanse, emigrante en Alemania, me trajo unos primáticos aquel verano. Mi mundo cambió. Y yo tenía muchas ganas de conocer a Feliz y de llevarle las maletas. Yo le hubiera llevado las maletas a Feliz, sin duda alguna. Durante la primavera del año 1973, un equipo de televisión española llevó a cabo una serie de 18 documentales de tema ecológico que llevan el título genérico de El hombre y la tierra. No debemos olvidar de que el hombre cuenta en nuestros programas. De que esta no es estrictamente una serie zoológica, sino una serie ecológica con el hombre dentro. Cuando apostar por Feliz era apostar a ganador. Eso estaba claro. Y ahí realmente el que se jugó el bigote, con perdón, que no le tenía, fue Adolfo Suárez cuando yo le dije a mi Adolfo, si esto no lo hacemos yo me voy. ¿Por qué? Porque yo creo en esto, esto va a ser un tiro. 70.000 metros de película, cuatro equipos de cámaras de superficie, un equipo de cámaras submarinas, 15 técnicos cualificados y la ayuda de cuatro organismos del gobierno venezolano permitieron llevar a cabo un auténtico récord en la cinematografía zoológica. Sí, éramos como una especie de circo, una especie de circo que llegaba allí. Creo que era la primera vez que se acometía un proyecto de estas características en 35 milímetros. No solamente había que filmar, era preciso también sobrevivir. Nuestro equipo debía ser autónomo en todos los aspectos. Se compró, se renovó todo el material de Prado del Rey en cuanto a cámaras, la famosa Michel de 35 milímetros, trípodes nuevos, Ronfort, etc. En ningún momento eludimos el peligro, aunque la prudencia guió todos nuestros movimientos. Trabajamos ininterrumpidamente en la tierra y en el mar. Y por fortuna, no tuvimos que lamentar ningún accidente grave. Nosotros íbamos haciendo cine. Si por el camino nos encontrábamos con algún incidente o con algún accidente, intentábamos superarlo, pero nosotros no íbamos buscando el riesgo para nada. Éramos todos muy jóvenes, éramos tanto inexpertos, aunque había compañeros que venían del cine, pero aún así éramos gente muy joven. Colaboramos también estrechamente en las operaciones de rescate de los animales que iban a morir de sed y deshidratación. Por ejemplo, capturamos docenas de caimanes que trasladábamos a un río lejano. Entre nuestras operaciones de rescate, quizá la más emocionante fue la de las anacondas. Era necesario llevarlas a tierra firme y evitar que los poderosos anillos que pueden estrangular rápidamente a un hombre o la boca tremenda que puede hacer heridas irreparables pudieran terminar aquella operación de una manera trágica. Félix era director, era realizador, era guionista. Entonces iba cogiendo anacondas y aquí, pero es que a la vez estaba rodando a dos cámaras. Cógeme un primer plano por aquí, un plano general por allá, ahora viene otro anaconda más adelante. Pero fue por un exceso de confianza. En el momento en que nos disponíamos a soltar a los gigantescos ofidios en su nuevo medio, cuando tuve un pequeño descuido que pudo costarme uno de los mayores disgustos de mi vida. Se confió demasiado y aflojó y fue cuando el animal, cuando se tiró a su cara. Y él la empujó, afortunadamente. Pues nosotros nos fiábamos mucho de Félix, ¿no? Porque si no nos fiábamos de Félix, ya me contara de quién nos fiábamos, ¿no? Pero claro, hay veces que nos echábamos las manos a la cabeza y decíamos, madre mía, ¿cómo nos vamos a meter ahí con todo este material? Pues nos metíamos, nos metíamos, no teníamos más remedio, nos metíamos. Los hombres de las cámaras fueron capaces de filmar, entre otras, la secuencia de la vida del jaguar que nunca ha sido obtenida por la cinematografía de animales. En el orinoco conocimos a nuestra mascota, una nutria gigante orinoco amazónica que recibe el nombre de Huayca, una nutria que estuvo siempre con nosotros. Alguien le avisó que había indias que estaban amamantando nutrias al pecho para después, una vez grandes, venderlas para la piel. Y entonces Félix cogió una avioneta y se fue hasta el sitio donde le dijeron que estaban y se trajo dos nutrias, y las llamamos Eteia y Huayca. Navegábamos ciertamente por los ríos del paraíso. Sentíamos el canto y el murmullo de la selva y descubrimos pronto al pueblo primitivo. En una roca en el centro del río, realizaron la danza de guerra para nosotros. Podíamos comprobar que aquellas gentes desconocidas, aquellas gentes que nunca habían sido filmadas por la cámara profesional, ofrecían un tema verdaderamente interesante para este programa que lleva por título El hombre y la tierra. Serían seguramente por un sentido de la libertad. Le interesaba muchísimo estudiar a esos pueblos el poque de la esencia de felicidad que tenían. ¿Tú eres doctor en medicina? Efectivamente. Por la facultad de Valladolid. ¿Además de eso eres dentista, es cierto? Estomatólogo por la Escuela de Estomatología de Madrid. Entonces, ¿cómo nace en ti tu cariño por los animales? Mi cariño por los animales no ha nacido nunca. Mi cariño por los animales es. Es decir, es algo absolutamente necesario para mí como respirar o como comer. Yo tuve la fortuna de pasar mi infancia en el campo y entonces mi música fue la música de los pájaros, mi espectáculo fue el espectáculo de los animales y mis sueños fueron los sueños de los lobos y de las águilas. La infancia de mi padre fue realmente lo que marcó los cimientos de su carácter. Sentía, estaba en su genética y estaba en su herencia y en lo que había vivido de pequeño, esa necesidad de contar a los demás lo que a él le apasionaba. Un niño que no se escolariza hasta los nueve años, con un grupo de amigos que se autodenominaban la Banda de Dios te Libre. Bueno, hay todo tipo de anécdotas divertidísimas, ¿no? Pues, por ejemplo, hicieron una apuesta para ver si las gallinas como aves sabían volar. Tiraron las gallinas desde el campanario para probar si realmente podían volar o no y cayeron todas en las señoras que estaban haciendo calceta en la plaza. Sí que tiene lecciones en el seno de su casa, porque era una casa donde se leía muchísimo, su padre era notario, pero sobre todo lo que tiene es una infancia libre, salvaje, montaraz. Donde la comunidad del pueblo es casi como una tribu, ¿no? Es como una familia extendida. Y ellos disfrutaron esa libertad que les dio la guerra civil de estar dos años y pico merodeando por los alrededores del pueblo, por la cueva de la Verana. Y asaban patatas en un fuego y se contaban historias hasta el anochecer. Historias de los pastores, historias del zapatero que era cazador y le contaba también historias de caza. Cuando yo era muy niño, tendría 11 o 12 años, asistí a una batida a los lobos. Llevaba unos prismáticos que ya por aquel entonces me gustaba usar para ver de cerca a las criaturas salvajes. Me llevé despacio los prismáticos a los ojos y ¿saben ustedes lo que vi? Vi la faz que más me ha impresionado en mi vida por su nobleza, por su serenidad y por su inteligencia. Vi la faz del lobo. La idea del lobo y la presencia del lobo era algo muy cotidiano, era casi como un perro. Y como ustedes pueden ver, este fue un trabajo familiar, porque desde mi hija Merceditas a mi mujer, todos participamos en la crianza de nuestros nuevos hijos, los pequeños lobos. Félix tenía un don, el don de la parápará. Queridos tres espectadores, esta tarde me presento a ustedes con mi sacre emir sobre el puño. Antes de que Félix reentrara en televisión en el año 64, Félix ya tenía contacto con los medios. Había conocido por un lado el mundo del cine, puesto que había sido el asesor cetrero en el rodaje del CID, donde conoce al que era uno de los ayudantes de dirección de Anthony Mann, que era José Luis de la Serna, y funda Natura Films. Y con Natura Films hace señores del espacio. El pequeño halcón no tiene nada que temer, es la ciencia quien ha venido a visitar, la ciencia en forma de una gracia y gentil escaladora. Yo nunca hubiera bajado en ningún sitio si no hubiera sido Félix. Teníamos una libertad total y íbamos los dos solos. Él quería ser cetrero, quería crear un castillo de halcones y allí que vinieran de todo el mundo gente, que vivieran el castillo unos días y cazaran con él, en fin, un espectáculo. Se lo propuso a Fraga, cuando era ministro de Información y Turismo, pero desde luego, si no llegase el producto de televisión, probablemente hubiera acabado haciendo esa actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo llegaste a Televisión Española? Pues llegué a Televisión Española de una manera verdaderamente curiosa y que es realmente anecdótica. Una vez, hace cinco años, cuando Televisión se hacía todavía en el Paseo de La Habana, en el espacio fin de semana, pues me llamaron para hacerme una entrevista sobre cetrería. Y yo estuve hablando durante cuatro minutos de mi halcón durandal, de la figura que sus alas desplegadas hacían en el azul del cielo, de sus picados fulminantes, de su mirada cándida como la de una doncella, y me fui de la televisión. Y cuando sería mi sorpresa, cuando después de llevar unas semanas, un buen día me dijeron en Televisión, doctor, tiene usted que pasar por caja porque tiene algún dinero, sus emolumentos, no ha pasado a recogerles. Claro, el hecho de hacer lo que más me gustaba, el hecho de poder hablar a los españoles, a los niños, a los mayores, y además cobrar el dinero, era algo tan insólito, que te aseguro que no olvidaré jamás en mi vida aquel momento sobre el que luego he construido una larga dedicación que pido a Dios que dure muchos años. Félix llega desbordando, ¿no?, con su forma de acentuar, y sobre todo lo que contaba, ¿no? Estamos envenenando los mares y las aguas dulces. Estamos llenando la atmósfera de gases tóxicos que han llevado, entre otras cosas... Se dio cuenta de que se sentía como un pez en el agua, que le encantaba la cámara, que le encantaba el micrófono, que le encantaba el poder conectar, no con uno, sino con miles. Pero a escala más pequeña, a escala de alimañero, de dueño de coto, a escala más modesta, a escala de ir destruyendo poco a poco la fauna, de una manera sorda, solapada, triste. Yo diría que barrio Bajera. Se escribe también la grande y pequeña historia de la agonía del mundo. Es la hora de comenzar el programa de televisión escolar. Y vamos a conectar el aparato para que lo oigáis y lo veáis con mucha atención, igual que otros días. Lo siguiente que le piden es que intervenga en la teleescuela. Y ahí tiene un éxito arrollador, claro, porque los niños que les pongan en la televisión a un señor que les habla de todo esto, vestido de explorador, con una tienda de campaña detrás. Y el siguiente ya es Fauna. Y ahí con Fauna arrasa, claro. Porque fue un programa en el que ya eran 27 minutos de Félix, no tanto de Fauna o de lo que hablara, sino de él, en el que intercalaba planos de películas que compraba con su exposición. Y yo recuerdo que estábamos todos esperando a ver cuando cortaba a León o al leopardo para que saliera él. Pero antes de acabar con nuestros queridos leopardos del Calajari, no querría dejar de mostrarles a ustedes esto que tengo sobre la mesa y que es ni más ni menos que una piel de leopardo. Una piel de leopardo que la he traído aquí porque la piel del leopardo puede ser la causa de que el leopardo desaparezca, se extermine de la faz de la tierra, ni más ni menos que por el hecho de que algunas señoras puedan llevar un abrigo de leopardo. En los últimos diez años se han escrito en el mundo docenas y docenas de libros, libros de éxito, cuyo argumento es ni más ni menos que la evolución humana. Las primeras ediciones de estos libros fueron un poco escandalosas porque hace 15 años hablar de evolución humana era casi casi peligroso. Aquí hay cartas además que cruza con Adolfo Suárez. O sea, que esto es antes del hombre y la tierra. Sí, 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 estamos hablando de los años 69 a 71 más o menos. Fíjate. Aquí hay una carta con Adolfo Suárez en la que le está hablando de cuestiones relacionadas con que si puede hablar de la evolución o no en el programa. O sea, los contenidos, fíjate. Sobre los contenidos. 22 años de trabajo le supusieron a Carlos Darwin el ilvanar, el montar, el estructurar la gran teoría de la evolución. Teoría que conmovió no solamente el pensamiento científico, sino incluso el pensamiento filosófico. Entonces era el director Adolfo Suárez, el director de Televisión Española. Y dijo, por Dios, Félix, ¿pero qué cosas dice? ¿Me van a llamar de la Santa Sede? Porque no puedes decir esas cosas, no puedes decir. Y claro, Félix se quedó bastante alucinado. Santos Begristain, asesor religioso de Televisión Española. Me gustaría que en Televisión matizase usted sin dar por seguro que la evolución es un postulado científico. ¿Suyo afectísimo? Y entonces recurre a nada menos que a Miquel Cruzafont, que era un paleontólogo catalán que había tenido mucha incidencia en todos los debates sobre la evolución que habían ocurrido a lo largo del franquismo. Ilustrísimo señor don Luis Ángel de la Viuda, como científico y como católico me dirijo a usted con verdadera indignación. Si el asesor religioso de TVS hubiera tomado la molestia de seguir algún cursillo de biología, se daría cuenta que la evolución es un hecho archi-comprobado. Lo que estoy en cuenta, yo no me acuerdo. Evidentemente, todos los que estábamos en aquella época, evidentemente éramos católicos, apostólicos y romanos, no cabe duda. Porque además Félix era lo suficientemente hábil para que eso no plantearlo como un adorno, como un dogma de fe. Sino como un mundo posiblemente de posibilidad, de cosas que dicen los científicos, de cosas que son discutibles. Me imagino, me imagino. Estoy improvisando porque no me acuerdo. Hay dos cosas que tenía tabú, que parece ser que no podía hablar de evolución, que siempre hablaba de evolución. Y el tema de los toros. Porque dice que tenía tal arte para penetrar y convencer la mente de las personas que, claro, hablando de los toros, era un pecado mortal aquí en España. O sea, que como conclusión, no era el niño mimado de televisión. O sea, que le pasaba un poco lo que le pasaba a todos. Le pasaba a todo el mundo. Claro, le llegaron a cambiar el título también, ¿no? Le llegaron a cambiar el título. Él pide ayuda a Suárez cuando le quieren quitar el programa y, de hecho, le quitan el nombre, ¿no? El de Fauna. Y Suárez le contesta muy fríamente que lo han decidido así y bien decidido está. Que se aguante. Y la verdad es que no tuvieron buen feeling. Cuando se corrió el rumor de que igual se presentaba a las primeras elecciones democráticas de junio del 77, si este hombre hubiera salido a la palestra política, pues probablemente hubiera ganado las elecciones porque arrastraba a las multitudes incluso de ideologías muy variopintas, ¿no? Evidentemente, Félix, a nivel, digamos, de popularidad, era mucho más importante que el ministro, que Adolfo Reyes, que yo. Nuestro amigo Félix, que esta noche nos acompañe y que esté ahí. Buenas noches, Félix. Enhorabuena por ese premio. Félix Rodríguez de la Fuente, que hoy ha tenido a bien acompañarnos. Félix era una estrella. Félix era una prima dona. Naturalmente, Rodríguez de la Fuente no vive siempre con los animales. Bueno, hay algunos ratos ciertamente escasos que les paso en compañía de otras criaturas, que aunque no sean animales, son también maravillosas. Tengo tres hijas, Merceditas, que ha cumplido ya 11 años, Leticia, que va a cumplir 9, y Odil, la pequeña, que tiene 4. No, 5. ¡Ah, 5! Me da una rabia muy egoísta no tener a mi padre aquí hoy. Yo me he revolcado con mi padre por el suelo. O sea, tengo la sensación de estar abrazada a él, de revolcarme con él por el suelo, de subirme por encima de él. Maiki Parmantier, de Rodríguez de la Fuente. ¿Cómo es su marido? Mi marido es un hombre extraordinario en todas sus facetas. Tiene grandes calidades y también grandes defectos. Tiene muchísimo cham, como decimos los franceses, pero tiene un defecto muy español, muy español, que es excesivamente dominante, porque le gusta poseer y dominar hasta el último grado todo lo que es suyo. Mis hijas me dicen siempre, con un sentido de reproche, tú eras la geisha del papá, y para mí lo más importante era Félix. Tú, Odil, ¿qué te gusta más del papito? Que siempre, me gusta más irme por las mañanas a su cama. Y también tengo recuerdo de cómo nos olía. Ese abrazo y ese olerte para llenarse de ti, eso también lo tengo como un recuerdo muy marcado de cómo era él. Mira, yo amo mucho a los animales y creo que quiero a mis hijos con un amor animal. Yo a mis hijos les palto, les huelo, les respiro. Como tenía que producir tantísimo en tan poco tiempo, pues estaba un poco esclavo de su trabajo, de tanto que hacer. Entonces, ¿qué hacía? Se iba a hacer acá. Una semana o dos y volvía absolutamente nuevo. Cuando los elefantes mueren, sus restos desaparecen muy pronto. La estructura ósea de sus huesos... Perdón, corta. Cuando los elefantes mueren, sus restos desaparecen muy pronto. La estructura esponjosa de sus huesos favorece la desintegración. ¿Qué te hablarás, gente? ¿Eh? ¿Estás bien de luz? Sí, dale. Me han dicho negros, buenos cazadores que he visto en las llanuras altas, donde hay muchos elefantes, que vosotros sois muy pequeños para cazar, que un hombre tan pequeño, con unas flechas como estas, no puede matar a Ansao. Empieza a ir a África porque habla muy bien, cuenta muy bien las historias y le llevan a empresas de viajes como guía. Conoció a Jane Goodall, que entonces estaba casada con el varón Van Lavic. Jane estudiaba a los chimpancés, pero conoció a otra gente que estaba trabajando allí con leones que es Hans Klug o con Ñus. El importante es Valverde, el padre, el profesor de los científicos naturalistas españoles que hemos venido después, el creador del Parque de Doñana y el introductor de muchas ideas de conservación y de comportamiento animal en la sociedad española para los iniciados, no para toda la sociedad. Esa segunda tarea de llevar las ideas de Valverde a toda la sociedad la hizo Félix. Y luego lo contaba muy mejorado, con lo cual transmitía la información científica que no hacía él de una forma maravillosa. Tengo también otros amigos en casa. Los amigos son los libros. Me paso mucho tiempo con ellos. Una cosa que es sorprendente es que estás siempre a la última, en un momento en el que era muy difícil acceder a la información. Él leía revistas como Scientific American y otras que estaban empezando a ser traducidas justo cuando empieza la democracia, ya por el 76. Y estaba muy al día. Queridos telespectadores, estamos viendo nuevamente al profesor Conrad Lórez. Él lee la obra de Conrad Lórez, que le influyó mucho, y ahí ve lo que llaman el imprinting, la troquelar a un animal. Troquelar a un animal, impregnarle para que te considere su pareja o su padre, de tal manera que luego te va a seguir y va a tener una relación contigo que a nivel de filmar es una mina, porque claro, él aprende a que los animales hagan de actores. Y simplemente generando el escenario adecuado puede conseguir unos primeros planos que hasta entonces eran totalmente inéditos. Queridos amigos, la serie ibérica del hombre y la tierra estará por fin en las pantallas de sus televisores todas las semanas, los viernes a las 10 de la noche. Piensen que han sido más de dos años de trabajo. Hemos querido cumplir la misión más importante del cine documental, enseñar imágenes que sin esfuerzo al hombre le pueden enseñar algo. Queremos enseñarle a amarle a su propia naturaleza, a su propia fauna. A la fauna ibérica. Yo era la primera vez que veía cómo era posible grabar el interior de una madriguera. Para que puedan ver un poco la facilidad con la que se deslizan en sus dominios subterráneos, en el cómodo nido donde pasarán el invierno. Y también se te quedan las peleas de los corzos. Y también se te quedan las peleas de los corzos. Pero esta vez los hombres vienen a por los lobeznos. Cuando la loba mueve a los lobeznos y la están persiguiendo, pues eso me impactó muchísimo. La madre, como cualquier madre, entierra tristemente al hijo muerto. La madre debe ir corriendo a la lobera alta, donde los pequeños esperan. Demasiado tarde. Los lobeznos morirán de hambre y de miedo. Ah, bueno, no, esto es Estados Unidos. Esto es Estados Unidos, el Hombre y la Tierra número uno en USA. Bueno, te quedas. Hay más cosas. Ah, mira, por allí, ¿no? Esto es de las posiciones de los programas en que el Hombre y la Tierra siempre estaba entre el uno, el dos y el tres, semana tras semana. Ah, mira, Lorne Green, qué gracia. Exactamente, mira, el Hombre y la Tierra se incluían los capítulos del Hombre y la Tierra en un programa que se llamaba Last of the Wild y lo presentaba Lorne Green, que era el protagonista de la serie Bonanza. ¡Anda! O sea, le ponía la voz en off. Me encantaría verlo, la verdad es que yo nunca los he vestido. Y luego, mira, aquí hay datos, precisamente, Last of the Wild, Last of the Wild. En algún recóndito riachuelo de los Pirineos o de la cordillera Cantábrica podrá sorprenderse a una de las últimas parejas de los osos pardos bañándose. Mientras se preparan para atraer al mundo otros osendos que nos aseguren la pervivencia de una especie. que está al borde mismo de la extinción. Pero también en los amores de los osos surge a veces un tercer personaje que en este caso trata de llamar la tradición de la bella y lo consigue haciendo una demostración de fuerza física. El trabajo feliz es un trabajo que ensalza su tierra. Lo trabaja hasta tal punto que ya no solamente nos interesa el zorrito, la jineta o la comaldeja. Bueno, atendemos a las mil y una piruetas del Lirón Careto. Ha pasado el peligro y el gordezuelo Lirón puede salir de su inexpugnable refugio. Y el erizo, que es una criatura lenta, tranquila. Queridos amigos, este insólito campamento está instalado en el corazón de España, en una cárcava del río Dulce en la provincia de Guadalajara. Era un paraje especialmente hermoso, de una gran belleza. Félix lo había conocido por casualidad años antes, haciendo algunos recorridos por la zona para volar a sus icones y demás. Se montó todo un engranaje de instalaciones, grandes cercados, unos para los robos, otros más pequeños o medianos para linces, para jinetas, para tejones. En el fondo formábamos una gran familia de técnicos, entre personas y animales. Era allí como una gran familia en la que se grababa de todo. Nos ofreció a un grupo de estudiantes de biología colaborar durante los meses de las vacaciones, en el verano, con el equipo del hombre a tierra, en el sentido de criar a una camada de lobos, de cachorros. Poco a poco, al final, era el único biólogo que estaba en el equipo. Y yo, detrás de la cámara, apuntando todo lo que decía Félix. Pues vamos a la montaña esta, pues a subir a la montañita. Pues aquí hay que tomar un plano general de esto. Pues aquí hay un... Me iba dictando, lo sacaba, él iba corrigiendo, le quitaba esto, y uno pone esto y lo otro, y otra vez. Y luego sí escribía, él escribía, pero escribía por la noche. Que cuando a mí venía diciendo que había tenido una mala noche, un poco de insomnio, yo temblaba, porque me da unos cuadernos así. Y eso los tenía que ir pasando. Mientras el búho chico se va seguramente feliz para sus pagos, tomo yo notas, esas notas infinitas que tomamos los naturalistas en nuestros cuadernos de campo. Cualquier postura, movimiento de un animal que él le llamaba la atención rápidamente, tomaba sus notas, dibujaba bastante bien. Él era muy exigente. A veces su exigencia no atendía a matices y a sensibilidades tanto técnicas como laborales, como profesionales, incluso como humanas. Él simplemente pedía, y pedía, y pedía, y exigía, y exigía, y exigía. La red de micrófonos nos permite auscultar hasta en lo más delicado los latidos del corazón de la noche. La voz de las aves nocturnas, las protagonistas de nuestra historia. En medio de la naturaleza, si tú acercas un micrófono o una cámara a un animal, el animal siempre va a huir. Entonces, de lo que se trataba era de acercar el animal a la técnica, a los micrófonos y a las cámaras. Una águila que nosotros teníamos internada a cazar un conejo, una liebre o un muflón famoso en una roca, pues bueno, esa águila cogía el muflón o cogía la liebre en un momento determinado, en puntos que nosotros teníamos preparado, donde la cámara estaba, incluso dos, tres cámaras en ocasiones. Lo que sería criticable es hacerlo pasar por real, decir nunca he hecho nada, no he empleado ningún truco, pero cuando estábamos filmando un turón y decía, feliz noche americana, y ponían un filtro y lo que salía a partir de ese momento ya era de noche en vez de día, pues era cine. Él hacía cine de animales con una base documental muy buena. Los lobos, esos animales que estaban acostumbrados a las personas, desde pequeños, que no se asustaban de las cámaras, que realizaban sus pautas de comportamiento exactamente igual prácticamente que la harían los lobos salvajes, pero delante de unas cámaras, pues permitieron grabación de unas secuencias, de unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que quizá además en aquella época contribuyeron de una forma decisiva a salvar al lobo ibérico de la extensión. Pretendemos obtener algunos argumentos que permitan a la administración, por un lado, evitar que el lobo desaparezca, por otro, evitar también que cause daños en la economía humana, que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo. Él consiguió que el lobo se salvara de la extensión, pero eso también a Félix le trajo muchos problemas. Recuerdo un caso, recuerdo en los años 70 como una niña es atacada, parece ser por una loba, en una aldea de Urense. Recuerdo profesionales del periodismo incisivo, recuerdo, en aquellos tiempos está en el ABC, cómo le pone a Félix contra la espada y la pared y Félix dobla como un junco pero no parte y dice, no, matarlo, no. En todo caso, traslocarlo, traslocarlo vivo. Félix consiguió que el lobo pasara de Alimaña a especie cinegética y se quedó a mitad de camino. Es innumerable la cantidad de frentes en las que estuvo implicado mi padre de activismo para conseguir la protección y para frenar el deterioro de la naturaleza que nos circundaba. Es este, para los viajeros, un buen momento para las observaciones. Por ejemplo, en el caso de la comisión que se creó para la conservación de Cabrera, que acabó convirtiéndose en un parque nacional, pero después de que falleciera mi padre. Nosotros hacemos votos desde aquí para que las gaviotas argénteas encuentren el definitivo y seguro asiento en este próximo parque natural de nuestro Mediterráneo Occidental. El ecologista que se manifiesta en la calle o que corta la carretera, pues es porque ese es un nivel al que puede hacerse oír, ¿no? Otros pueden escribir manifiestos y firmarlos. Y Félix podía llegar a Franco o casi, ¿no? Con lo cual él podía hacer ecologismo probablemente más influyente que el de las bases ecologistas. Félix filmaba, rodaba programas con animales vivos a los que un águila o un alcohól mataba y se comía medio vivo. En el sentido animalista de hoy, en donde se recrimina o se culpabiliza cualquier comportamiento que pueda dañar a un animal concreto o molestar, pues Félix no lo era. Es verdad que a su alrededor hubo crítica a su trabajo, es evidente, mientras vivió y, sobre todo, después de muerto. El problema de Félix fue la transición. Fue esa etapa en la que se quiso derribar todo lo que había y volver a crearlo. Que no solamente se atacaba a quien hubiera tenido relación con Franco, de tal manera que sufrió en ese momento críticas de gente que le seguía, de su equipo, de gente del movimiento ecologista, pero el público siempre le quiso con locura. Si es que se llegó a decir muchas tonterías, que si los animalitos de Félix eran de derechas, es que eso es una chorrada. Había muchos grupos que querían que fuera a él, decían, no, porque es que estáis politizados, y entonces a mí eso no me gusta, no me interesa. No, 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 no. Nuestro amigo, que vive en los confines de los bosques canadienses, conforme a lo hacían los famosos tramperos de la época clásica, descritos por Jack London y por James Feminore Cooper, es el mejor de los guías para descubrir la fauna canadiense. Félix estaba un poco en un callejón sin salida, en los programas con animales, y él lo sabía y era consciente. Miguel cada vez es más difícil llamar la atención de la gente, y me decía, en broma, hay que recurrir al sexo y la violencia, que es lo que gusta al público, y tal y cual. Y pensó que la evolución humana y las culturas humanas eran una buena vía. Y efectivamente, pues empezó a hacer, donde murió, lo de las carreras de perros, que era muy humano, y tenía un acuerdo para hacer una serie entera de la evolución humana. Me dijo en el aeropuerto, cuando se iba hacia Alaska, me dijo, cuando vuelva, ya tengo mi público que está pendiente de lo que digo, y voy a atacar los grandes temas. Justamente iba a hacer una película sobre antropología, en África, y por encima de todo lo que más le interesaba era el hombre. El hombre, claro. Él sentía una profundísima, insondable y casi espiritual admiración por la humanidad. Y eso yo creo que a él le preocupaba, la estupidez, el cortoplacismo, la falta de perspectiva. Porque yo creo que a él lo que más le entristecía, y hablando una vez más del símil de el hombre y la tierra, era que este gran parto de la vida, que es la vida pensante, la vida capaz de verse a sí misma, fuera finalmente para nada. Es decir, le preocupaba más que que destruyéramos nuestro entorno, que nos acabáramos aniquilando a nosotros mismos. Félix Rodríguez de la Fuente, 52 años, murió lejos de sus burgos de nacimiento y cetrería, de su castilla esteparia, de su fauna ibérica. Fue a morir entre los hielos de Jack London, en el mar helado del Estrecho de Bering. Félix, quien hizo que aprendiéramos a amar a la naturaleza, y saber qué era eso de la ecología, se ha ido para siempre, pero ha dejado 20 años de su vida al servicio de una idea con imágenes y sonido. Una obra que será objeto de estudio y de recuerdo imborrable. Una obra dentro de la naturaleza. La Historia de la Fuente